Se agotaron creo que a los tres días, si no me equivoco. Fue impresionante, ¿verdad? Yo creo que, bueno, la palabra lo dice que son unos equipos, ¿verdad? De primer nivel, tan así es que en cuanto se dio la noticia, pues inmediatamente se agotaron. Es un honor tenerlos aquí en Ramos Arispe, ¿verdad? Y que pueda la gente de Ramos Arispe disfrutar de ese evento. La gente del DIF ahorita anda súper, ¿cómo se llama? Motivada, ¿verdad? Preparándose con todo para el evento y agradecidos, ¿verdad? Sobre todo con eso, ¿verdad? De que esas entradas van para DIF y ustedes saben que tenemos muchos programas sociales que nos van a servir muchísimo. Sobre todo, tengo entendido que se van a manejar para guerreras de la vida. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.